Cáncer, vamos con estos maravillosos arcanos a ver qué mensaje de energía necesitáis en estos momentos. Bueno, vamos a ver cáncer. Bueno, os ha salido el sumo sacerdote. Ya sabéis que os va a ayudar con sus energías en estos momentos, sobre todo si tenéis algún tema de salud que os preocupe. Bueno, vamos a ver el sumo sacerdote, que ya sabéis que junto a otras cartas del tarot, pues puede representar también otras situaciones que podáis estar viviendo. Pero bueno, aquí estamos hablando de la salud. Y bueno, el sumo sacerdote es conocido como cadena de favores. Él es cadena de favores. El sumo sacerdote representa la fuerza de la fe y la confianza. Os ayudará a conciliar con el pasado, con el presente, con el futuro, para que eliminéis culpas y temores. Asimismo, es el maestro que propicia con generosidad la enseñanza y el aprendizaje en cadena, pues a lo largo de la vida siempre habrá algo que recibáis de forma altruista y enriquecerá vuestro espíritu. Mientras que en otro momento y lugar serás tú quien ofrezcas desinteresadamente conocimientos, tiempo y trabajo a otros, a quienes lo necesiten. Bueno, este es el arcano que os va a ayudar con sus energías en estos momentos, conocido como cadena de favores. Él es cadena de favores. Digamos que es todo un proceso en la vida. El sumo sacerdote, sobre todo, representa la fuerza y la fe y la confianza con la que os ayudará en estos momentos. Pues a que conciliéis con ese pasado que hayáis querido, con el presente que estéis viviendo, bueno, y con lo venidero. Para que eliminéis esas culpas que podáis sentir, esos temores. Es un maestro, digamos que es un maestro también de sabiduría en la vida y que os va a propiciar, sobre todo, con mucha generosidad y enseñanza el aprendizaje de lo que es, como bien dice aquí, los favores en cadena. Pues a lo largo de la vida, pues siempre va a haber algo que recibáis de forma altruista, tanto vosotros y vosotras. Porque como bien dice aquí, es una cadena de favores. Algo que va a enriquecer vuestro espíritu. Mientras que en otro momento de la vida, pues igual vosotros seréis quienes ofrezcáis desinteresadamente ese conocimiento o ese tiempo o ese trabajo o aquello que necesiten otras personas, digamos, sigáis con esa andadura de cadena de favores. Por eso he dicho que es algo como la vida misma. Es una cadena. Pero es una cadena que al igual que vosotros y vosotras vayáis recibiendo, digamos, que vosotros y vosotras vais a seguir también compartiendo con los demás, digamos, una cadena de favores que nunca se rompe, digamos, porque siempre es algo que, como diría, que es algo que siempre va a estar encaminado a seguir, como diría, es como la vida, como el mundo, como la tierra, como la vida misma en sí. Una cadena de favores nunca se rompe, digamos. Siempre andará, digamos, caminando. Igual que lo que compartieron altruistamente con vosotros, vosotros lo haréis con otras personas. Esas otras personas lo harán con otras. Y digamos que es una cadena que nunca se romperá, porque así es la vida en sí. Sobre todo, os ayudará a ir adquiriendo ese conocimiento también que necesitéis, sobre todo, de aquello que estéis desempeñando también. Bueno, ¿en qué os va a ayudar en la salud en estos momentos? Pues, esta cadena de favores, pues, como bien dice aquí, os va a ayudar a sentiros reconfortados, bueno, reconfortados o reconfortadas con aquello que estéis haciendo. a sentiros bien con lo que estéis desempeñando, a sentir, como bien ha dicho, esa fe y esa confianza y esa fuerza en vosotros mismos. Y sobre todo, a conciliaros con, como bien dice, a conciliaros con ese pasado, ese presente o lo que venga en vuestras vidas. Digamos que estéis en ese proceso también de sanación y podéis recurrir a él también. Es una cadena de favores, pero que a la vez también eso os está, bueno, os ha ayudado a vosotros en vuestras vidas, os está ayudando y digamos que es algo que sabéis interiormente que, bueno, que tenéis que hacer y lo hacéis de agrado, digamos. Y es algo que os va a aportar también ese sentimiento de bienestar a vosotros mismos también en estos momentos. Pedid también al sumo sacerdote, porque ya sabéis que él es, digamos, todo lo espiritual también, todo lo sagrado, digamos, todo, todo aquello que queráis pedir en estos momentos frente a la salud. Si hay algún tema también que os preocupe, bueno, tenéis este refuerzo de este arcano. Si no lo tenéis así, lo podéis dibujar sobre una cartulina, como siempre digo, bueno, y hacer esa petición que tengáis que hacer. Gracias por este mensaje.